¡Tiburón o Alien! ¡Uuuh! ¡Hostia puta, tío! Esto es muy, pero tío, muy heavy. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Bueno amigos, otro nuevo vídeo de Tierly Stearmaker, ahora con... ¡Batalla de películas! Esto va a ser divertidísimo. Recordad que son gustos personales. Puede que a ti te guste más la película, puede que te guste menos, o puede que te parezca una castaña. Todos son gustos, y para gustos los colores. Vamos a comenzar con cine de terror. Esto es muy diferente amigos, no es joya del séptimo arte, mejor película, mierda, tal. Esto, te va saliendo una película en cuestión y debes elegir una de ellas. Va a ser difícil, va a ser difícil. Me va a poner también en situaciones bastante extremas en cuanto a gustos, a por qué me gusta más, a por qué me gusta menos. Pero yo pienso que va a ser interesante. Gracias por seguir apoyando esta sección. Realmente, insisto, me lo paso muy bien haciendo estos vídeos directamente. Compartiendo ese gran amor por el cine, descubriendo películas y creando opiniones de las mismas. Comenzamos, tíos, que tengo muchísimas ganas. ¡Es hora de luchar! Bueno, vamos a comenzar. Halloween, A House of Haunting Hill. Halloween, Michael Myers, Jamie Lee Curtis y John Carpenter, indiscutible. Sí, sí, sí. Esto comenta muy fuerte. ¿Pesadilla en M Street o Pesadilla en M Street 3? Pesadilla en M Street. Wes Craven, Freddy Krueger como Rory Englund. Madre mía. La música de Charles Bernstein. La Matanza de Texas o La Cosa. Me lo pone difícil, ¿eh? La Cosa. De John Carpenter. Vamos. El Exorcista o Creepshow. El Exorcista. Ora Maestra. El Resplandor o... La Bruja de Blair. ¡El Resplandor! ¡Hostia! El Silencio de los Corderos o Misery. ¡Oh! El Silencio de los Corderos, tío. Muñeco Diabólico o La Profecía. Muñeco Diabólico. Chucky. Azul. Viernes 13 o Viernes 13 y Jason vive. Viernes 13 y Jason vive. Me gustan más las secuelas que la primera. Lo he dicho muchas veces. ¿Negra Navidad o Noche de Paz, Noche de Muerte? Noche de Paz, Noche de Muerte. Candyman o Al Final de la Escalera. No he visto Al Final de la Escalera. Por eso tengo que elegir Candyman. Carrie o Los Chicos del Maíz. Carrie. Sí, sí, Spacey. La Madre Religiosa. Uf. Hellraiser o The Burning. Película muy pendiente. Elijo Hellraiser. No he visto a The Burning. Scream. No Evil Dead. Scream. Scream. Está claro. ¡Tiburón o Alien! ¡Hostia puta, tío! Esto es muy, pero que muy heavy. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Elijo. ¡Hostia puta, me lo pones difícil! Me lo pones muy difícil. Tiburón. Bruce. Steven Spielberg. Vamos. De traca. Psicosis o un San Valentín de muerte. Psicosis. ¡Uf! Cementerio viviente o la noche de los muertos vivientes. Cementerio viviente. George Romero. Forever. Halloween o pesadilla en el Mestrit. ¡Madre mía, tío! ¡Me lo estás poniendo muy difícil! ¡Joder! Pesadilla en el Mestrit. Vamos. La Cosa o El Exorcista. El Exorcista. Obra maestra. Linda Blair. Regan McNeil. ¡Uf! 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 Hablando de... ¡Uf! Es que este sube el nivel, ¿eh, tío? ¡Joder! ¡Qué emoción! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Uf! ¡El Resplandor! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Me lo ponen muy difícil! ¿Muñeco de Abólico o Jason Vive? Muñeco de Abólico. Sí, sí. Noche de Paz, Noche de Muerte o Candyman. Me lo paso mucho mejor con Noche de Paz, Noche de Muerte. ¿Curry o Hellraiser? ¡Curry! Sí, Curry. ¿Screen o Tiburón? ¡Dios! ¡Tiburón! ¡Psicosis o la Noche de los Muertos Vivientes! La Noche de los Muertos Vivientes. ¿Pesadía de M Street o el Exorcista? ¡Pesadía de M Street! ¿El Resplandor o Muñoz Caedabólico? No, el Resplandor, sí, sí, sí. ¿Noche de Paz, Noche de Muerte o Carrie? Noche de Paz, Noche de Muerte. ¿Tiburón o la Noche de los Muertos Vivientes? ¡Tiburón! Parece que se repite todo el rato, entonces no... Bueno, es diferente. A ver, a ver quién gana. Una tiene que estar en el podio. ¿Pesadía de M Street o el Resplandor? ¿Pesadía de M Street? ¿Noche de Paz, Noche de Muerte o Tiburón? ¿Noche de Paz, Noche de Muerte? ¿Pesadía de M Street o Noche de Paz, Noche de Muerte? ¿Pesadía de M Street? ¿American Psycho o Devil? ¿American Psycho? Sí. ¿Déjame salir o The Crazies? ¿Paranormal Activity o Downbraid? ¿Destino Final o Cloverfield? ¡Destino Final! ¡Vamos! La Casa de los Mil Cadáveres o los Renegados de Diablo. La Casa de los Mil Cadáveres, tío. Es que está cantado. Un lugar muy aburrido. Bueno, lo mejor dicho. Sí, a Quick Place y It Follows. It Follows. Buenísima. La música y todo, tío. ¿Hostel o Trece Fantasmas? Trece Fantasmas. ¿Show o La Casa de Cera? ¿Show? Sí, sí. ¿Uf! ¿The Conjuring o La Purga? ¿The Conjuring? ¿Las Colinas Tienen Ojos o The Wolf Reef? Las Colinas Tienen Ojos, Remake. ¿Babadook o La Cabaña en el Bosque? La Cabaña en el Bosque. ¿Insidious o Los Extraños? Los Extraños. ¿28 Días Después o The Collection? ¿The Collection? Me gusta mucho más. Me gusta más 28 semanas después. Lo dije en el anterior vídeo. Lo dije, lo dije. ¿Nosotros o The Haunting of Connecticut? No lo he visto. Así que elijo Nosotros. ¿The Ring o The Skeleton Cave? El remake de The Ring. ¿Silent Hill o La Niebla? La Niebla. Me gusta mucho más. ¿American Psycho o The Crazy? American Psycho. ¿Done Bride o Destino Final? Destino Final. ¿La Casa de los Mil Cadáveres o It Follows? La Casa de los Mil Cadáveres. ¿13 Fantasmas o Show? ¿13 Fantasmas? ¿The Conjuring o Las Colinas Tienen Ojos? ¿The Conjuring? ¿La Cabaña en el Bosque o Los Extraños? La Cabaña en el Bosque. ¿The Collection o Nosotros? ¿Nosotros? Difícil. Nosotros. ¿The Ring o La Niebla? La Niebla. ¿American Psycho o Destino Final? Destino Final. ¿La Casa de los Mil Cadáveres o 13 Fantasmas? ¿13 Fantasmas? ¿The Conjuring? ¿The Conjuring o La Cabaña en el Bosque? ¿The Conjuring? ¿Nosotros o La Niebla? Nosotros. ¿Destino Final o 13 Fantasmas? Destino Final. ¿The Conjuring o Nosotros? ¿The Conjuring? ¿Destino Final o The Conjuring? ¿The Conjuring? Y la ganadora. ¿Cómo no? Está más que cantado. Ha sido por goleada absoluta pesadilla en Elm Street. Amigos, pesadilla en Elm Street, Freddy Krueger, Robert Englund, dirigida por Wes Craven, con Heather Langinkan, Johnny Deeb. Un clásico, Freddy Krueger Forever. Seguido estaba The Conjuring y Destino Final y El Resplandor. Me ha gustado este juego. Me ha gustado lo que pasa que molaba mucho, pero luego cuando se estaban repitiendo las películas decía, joder, ponme otra, coño, ponme otra. Pero me ha gustado este batalla de películas. Y realmente me ha puesto en una situación bastante también ahí de tensión y extrema. Ese tiburón contra Alien es muy heavy, tío. Muy heavy. Me lo he pasado muy bien haciendo este juego. Bueno, hemos hecho el de mejor película de terror y ha ganado por goleada pesadilla en Elm Street. Y ahora vamos a hacer el de las mejores secuelas de películas de terror. Y tenemos Destino Final 3 y Show 4. Y elijo Destino Final 3. Viernes 13, Jason Vive o Tiburón 2. Jason Vive. Poltergeist 3 o Halloween, la maldición de Michael Myers. La maldición de Michael Myers, Halloween. Halloween 2 o Jason va al infierno. Halloween 2. La matanza de Texas 3 o 28 semanas después. 28 semanas después. El Destino Final o Army of Darkness. Army of Darkness. Screen 4 o La novia de Frankenstein. Y la novia de Frankenstein. Sí. Show 5 o Los Renegados del Diablo. Los Renegados del Diablo. Pesadilla en Elm Street 5 o El Exorcista 3. Me lo pones muy difícil, eh, tío. Me lo pones demasiado difícil. El Exorcista 3. Viernes 13, ¿Una nueva sangre o Poltergeist 2? Una nueva sangre. Viernes, o sea, la matanza de Texas a la nueva generación o Evil Dead 2. Evil Dead 2. Halloween 3 o La matanza de Texas 2. No, matanza de Texas 2. Me divierto mucho. Pesadilla final, los Show 2. ¡Ay, Dios! Me lo paso muy bien con Pesadilla final. Es divertida, tío. Y es que Freddy es Freddy. El Muñoz de Abólico 2 o Hellraiser 2. ¡Qué bueno, tío! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Oh, Muñoz de Abólico 2! Lo siento mucho. Alien Resurrections o Fantasma 2. Alien Resurrections. ¡Joder! Destino final 5, The Conjuring 2. The Conjuring 2. Destino final 3 o... Jason vive. Destino final 3. Halloween 6 o Halloween 2. ¡Joder! ¡Halloween 2! ¡Sí! 28 semanas después o... El Ejercicio de las Tinieblas. 28 semanas después. La Novia de Frankenstein o Los Renegados del Diablo. La Novia de Frankenstein. Los Renegados del Diablo. El Exorcista 3 o... Viernes 13, Nueva Sangre. El Exorcista 3. Evil Dead 2 o La Matante de Texas 2. ¡Uff! Evil Dead 2. Pesadilla final o Muñoz de Abólico 2. Muñoz de Abólico 2. Alien Resurrection o The Conjuring 2. The Conjuring 2, claro. Destino final 3 o Halloween 2. Halloween 2. 28 semanas después o Los Renegados del Diablo. ¡Uff! 28 semanas después. El Exorcista 3 o Evil Dead 2. Evil Dead 2. ¡Uff! Me pone difícil, ¿eh? ¡Joder la leche! Me lo pone muy difícil. ¡Hostia puta, tío! Eh... Muñoz de Abólico 2, claro. Halloween 2 o 28 semanas después. En Halloween 2. Evil Dead 2 o Muñoz de Abólico 2. ¡Cabrón! 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 Muñoz de Abólico 2. Halloween 2 o Muñoz de Abólico 2. Muñoz de Abólico 2. Halloween Resurrection o Viernes 13... Eh... Capítulo final. Halloween 13, capítulo final, sí. Muñoz de Abólico 3 o Halloween 4. ¡Híjole! Halloween 4. Troll 2 no la he visto o La Nueva Pesadilla. La Nueva Pesadilla. ¿Alien 3? ¿O Freddy vs. Jason? Freddy vs. Jason. No siento. ¿Viernes 13 parte 3 o Show 6? Viernes 13 parte 3. ¿Halloween de la Nueva Versión o Jason X? Halloween. ¿Screen 2 o Psicosis 2? ¡Pfff! ¡Screen 2! ¿Alien o Psicosis 4? ¡Me cago en su puta madre! ¡Joder! 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 ¡Aliens! ¡Aliens! ¡No! ¡Lo siento mucho Freddy! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Joder! Halloween H20 o Destino Final 2. ¡Uff! Halloween H20. ¡Ay! El Día de los Muertos. ¡Oh! ¡Halloween 5 o Scream 3! ¡Ijo! ¡Ijo! ¡Scream 3! ¿Viernes 13 parte 2 o la semilla de Chucky? ¡Viernes 13 parte 2! ¿Show 3D? ¿O el Día de los Muertos? ¡El Día de los Muertos! ¿Viernes 13 un nuevo comienzo? ¡La novedad de Chucky! ¡La novedad de Chucky! ¡Jiji! ¿Pesadía 3 o Pesadía 2? ¡Pesadía 3! ¡Oh Dios! ¿Greling 2 o Show 3? ¡Greling 2! ¿Viernes 13 el capítulo final o Halloween 4? ¡Joder! ¡Viernes 13 el capítulo final! ¡La novedad de Chucky! ¡Pesadía Freddy contra Jason! ¡Freddy contra Jason! ¿Viernes 13 parte 3 o Halloween? La nueva versión. ¡Lo siento mucho! ¡Joder! ¿Scream 2 o Aliens? ¡Me cago en la puta! ¡Oh tío! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios Aliens! ¡Joder! ¡Halloween H20! ¡El Amanecer de los Muertos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Halloween H20! ¡Screen 3 o Viernes 13 parte 2! ¡Joder! 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 ¡Ah! ¡Screen 3! ¡El Día de los Muertos o la Novedad de Chucky! ¡Ay! ¡Joder! ¡La Novedad de Chucky! ¡Pesadía 3! ¡Joder! ¡Listos! ¡Pesadía 3! ¡Pesadía 3! ¡Pesadía 3! ¡Pesadía 3! ¡Halloween H20 o Pesadía 3! ¡Pesadía 3! ¡Alien o Pesadía 3! ¡Hijoputa! ¡Pesadía 3! Que me ha hecho sudar, tío Que me lo ha hecho pasar un poco putas Y bueno, tenemos finalmente a la ganadora Como la mejor secuela del cine de terror A Muñeco Diabólico 2 Muñeco Diabólico 2 me parece una secuela Brutal En todos los sentidos de la palabra Seguida le sigue Pesadía 3 Pero estaba cerca Estaba muy cerca Y por aquí le sigue Aliens Y por aquí Halloween 2 ¡Joder! ¡Qué bien me lo he vuelto a pasar! ¡Qué bien me lo he vuelto a pasar con este juego! ¡Qué divertido, tío! ¡Qué divertido! ¿Y a vosotros os ha gustado esta batalla de películas? ¿Queréis que siga trayendo más tier lists? ¿Batalla de películas y vídeos así parecidos? ¿Estáis de acuerdo con la elección de las películas Y la gran ganadora de la misma? Dejádmelo aquí abajo en la caja de comentarios Que quiero saberlo En fin, amigos Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dadle un buen like Si eres nuevo o nuevo, suscríbete Y no te olvides de activar la campanita Para así no perderte ningún próximo vídeo Un saludo a todos Y a disfrutar siempre del séptimo arte